¡Uy! ¡Mírala! ¡Ah! ¡Esa es Romina! ¡Me atrevo! ¡Ya voy! ¡A ver qué tal! ¡Venga! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Dios mío! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Haz un invertido! ¡Le voy a poner una musiquita! ¡Sigue, sigue, no parecía! ¡Oh! ¡Eso del pelo queda muy bien! ¡Toma, toma, toma! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lleva toda la vida! ¡Uy, uy, uy! ¡Lo que hemos visto! ¡Lo que hemos visto! ¡Bravo! ¡Bueno! ¡Voy a intentar!